La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en Londres bajo el nombre de Isabel Alejandra María, siendo la primera hija de los duques de York. Al nacer era conocida como su Alteza Real, la princesa Isabel de York. Era la tercera en la línea de sucesión al trono británico, después de su padre, el duque de York. Por lo que poco se esperaba que se convirtiera en reina, debido a que su tío, el príncipe de Gales, era joven y todos creyeron que se casaría y tendría herederos. Pero tal fue la sorpresa del pueblo británico cuando decidió indicar al trono. Ante esto, el príncipe Alberto ascendió al trono británico y, por consiguiente, la princesa Isabel se convirtió en heredera legal. Al convertirse su padre en rey, su educación fue esencial. Fue educada por el director del colegio Ethan. A los 13 años conoció y se enamoró del príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Comenzaron a comunicarse por medio de cartas y finalmente se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Ellos son sobrina y tío por parte del rey Cristian IX de Dinamarca y primos terceros por parte de la reina Victoria. Tuvieron cuatro hijos, el príncipe Carlos de Gales, la princesa Ana del Reino Unido, Andrés Duque de York y Eduardo Conde de Wissex. En su infancia era tiernamente conocida como Lilibet, apodo que solamente los miembros de la familia real podían usar para reírse a ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, la princesa Isabel ingresó al servicio territorial auxiliar de mujeres como segunda teniente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en alistarse las fuerzas armadas a tiempo completo. En 1951, la salud del rey Jorge VI comenzó a deteriorarse y ante esto, la princesa Isabel comenzó a realizar tareas en su nombre. Y finalmente, el 6 de febrero de 1952, mientras realizaba una gira real en Kenia, su padre había muerto en Londres, por lo que el príncipe Felipe se presuró en dar la trágica noticia a su esposa, quien una noche antes le había escrito una carta al rey. Enseguida trasladaron a la ya reina Isabel II a Londres, Inglaterra, por el funeral de su querido padre. Esa ha sido la única ocasión en la que han reinado tres reñas al mismo tiempo, la reina María, la reina madre y la reina Isabel II. A pesar del deceso de la reina María, que murió 10 semanas antes, la coronación de la reina Isabel II se llevó a cabo el 2 de junio de 1953. En sus primeros años de reinado, se enfrentó a su esposo, el príncipe Felipe, quien esperaba que la casa real llevara su apellido, Mountbatten. Pero la reina María, antes de morir junto con el primer ministro, Winsor Chocho, se manifestaron a favor de mantener el nombre de la casa de Winsor. Provocando fisuras en el matrimonio de Isabel y Felipe. Y por otra parte, la princesa Margarita le había manifestado su deseo de casarse con el capitán Peter Thousen, quien era 16 años mayor que ella, divorciado con dos hijos de su anterior matrimonio y cuya exesposa aún vivía. Al principio, la reina Isabel les había dado su bendición para que llevan a cabo su compromiso. Desafortunadamente, la iglesia se opuso rotundamente. El gabinete británico también se negó a aprobar el matrimonio, alegando que el matrimonio era impensable e iría en contra de la tradición real y cristiana. Por lo que la reina tuvo que dejar de lado sus sentimientos y ordenarle como reina a Margarita para que disolviera su compromiso con Peter Thousen, para no dañar a la monarquía. En cuanto a la mancomunidad de naciones, en 1954, la reina Isabel y su marido, el duque de Edimburgo, se embarcaron a una gira de seis meses por Australia y Nueva Zelanda, siendo la primera monarca en visitar estos países. Pero no todo era reglas y protocolos. La reina Isabel tiene también su lado divertido, pues es amante de los caballos, heredó la cadena pura sangre de su padre y ha ganado más de 9 millones de dólares gracias a sus caballos. Y actualmente ocupa el onceavo número en la tabla de campeonato de los propietarios, acumulando 18 victorias. Las tragedias para Isabel volvieron en 1966, tras la tragedia de Averfan, en Gales, cuando una avalancha de lodo procedente de una escombrera cubrió el pueblo, matando a 144 personas. En un primer momento, la reina rechazó visitar el escenario del desastre, enviando en su lugar a su marido y a Lord Mountbatten, una decisión por la que fue muy criticada y que recuerda la fría actitud que, años más tarde, muchos le afearían por negarse inicialmente a despedir de manera oficial a la prensa Diana, con un funeral de estado. Años más tarde se enfrentó al divorcio de su hermana, la prensa Margarita, con Anthony Armstrong Jones. Pero los verdaderos años difíciles estaban por venir cuando una inocente chica llegó para casarse con su hijo mayor. Lady Diana Spencer era perfecta para casarse con el heredero más codiciado del mundo, pues venía de un linaje puro. No tenía pasado alguno que fuera un problema para la corona. Su hermano, Carlos Spencer, era hija de la reina Isabel II, y sus antepasados eran consejeros reales, por lo que la hacía perfecta para ser la futura reina de Inglaterra. Pero ante las constantes infinidades de Carlos hacia Diana, Diana decidió buscar su propio camino, lo que los hacía blancos para las cológnitas amarillistas de los periódicos. Y por si fuera poco, la reina no estaba de acuerdo con el gobierno de su primera ministra, la señora Margaret Thatcher. En un pasado, la prensa guardaba un gran respeto por la familia real, pero con el paso de los años, ese respeto se rompió y abrió una brecha para que los periódicos hablaran de cualquier tema relacionado con la familia real, así fuera verdad o falso. Los años 90 fueron cruciales para la familia real británica, pues en 1992 se lanzó el libro Diana, su verdadera historia, escrita por Andrew Morton en colaboración con la prensa Dee, que dejaba al descubierto las infidelidades del príncipe Carlos hacia Diana. También se incendió el castillo de Windsor. La princesa Ana se divorció de su marido. Carlos y Diana se separaron al igual que los duques de York, Andrés y Sarah Ferguson, por lo que la reina Isabel lo denominó su anus horribilis. La reina trató de hacer todo lo posible para salvar el matrimonio de su hijo con la prensa Diana, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues ambos libraron una batalla por la aceptación del público. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando la prensa Diana consiguió una entrevista para la BBC en el palacio de Kensington, lo que hizo que la reina se lo tomara personal, por lo que le escribió a ambos exigiéndoles que se divorciaran, y así lo hicieron. En 1995, Diana y Carlos se divorciaron oficialmente, dejando a Diana a merced de los subparaxis, quienes la acosaban todo el tiempo y terminaban provocando un accidente que le arrebataría la vida a la querida princesa Diana el 31 de agosto de 1997. La muerte de la princesa Diana pudo significar para la reina Isabel el fin de su reinado, pero ante sus muestras de cariño hacia Diana hicieron que la reina nuevamente se ganara el efecto del pueblo, primero recordándola en un mensaje televisado en cadena nacional, y segundo al inclinar su cabeza ante la toque de Diana, como muestra de respeto. Esto le devolvió su estabilidad a la monarquía. Meses más tarde la reina volvió a la abadía de Westminster con el príncipe Felipe, para celebrar sus 50 años de matrimonio. El público los estaba esperando para unírseles a la celebración. La reina se mostraba llena de júbilo y no era para menos. En cada momento la reina tiene en cuenta que la corona siempre le debe ganar. Con sus 96 años de edad ha cumplido la promesa que hizo a sus súbditos cuando tenía 21 años de edad, en donde dijo «Declaro ante todos ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio». Hasta el momento tiene el reinado más largo en la historia de la monarquía británica, con 70 años en el trono, superando a su tatarabuela, la reina Victoria, quien gobernó durante 64 años. A lo largo de su reinado ha visto pasar 15 primeros ministros, 7 papas y 12 presidentes de los Estados Unidos. Su forma de liderar es sinónimo de fuerza y grandeza.